Buenos días, Polito aquí hablando de mantenimiento de su vehículo aquí en la Riverhead Viewer GMC. Recuerden que hasta el invierno están llegando, los cambios de aceite, el chequeo de antifreeze en su carro es bien importante, especialmente con el diferente clima y diferentes cambios de temperatura. Es bien importante hacer una cita aquí en la Riverhead Viewer GMC para mantener su vehículo sano y seguro. Polito aquí en Riverhead Viewer GMC. ¡Suscríbete al canal!